Salmo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Este Salmo repite a su manera la palabra del profeta Os, quiero más la misericordia que los sacrificios. A la pregunta. ¿Quién será admitido en tu morada? Responde con una lista de diez virtudes de justicia. El servicio de Dios y la justicia son dos facetas de una misma actitud. Ponemos a continuación dos oraciones de la ceremonia del bautismo. Recibe esta blanca vestidura y preséntala sin mancha al tribunal de Jesucristo, de modo que por la vida eterna. Recibe esta vela encendida y conserva la gracia de tu bautismo con inviolable fidelidad. Observa los mandamientos de Dios, de modo que cuando venga el Señor para las bodas eternas, puedas ir a su encuentro con todos los santos de la corte celestial, y vivir por los siglos de los siglos. El carácter de aquel que Dios recibe. Este Salmo simplemente tiene por título, Salmo de David. En él David medita sobre el carácter del hombre que es recibido en la presencia de Dios. No se tiene una ocasión precisa para este Salmo, pero bien podría haber sido cuando se trajo el arca del pacto a Jerusalén, 2 Samuel 6. Este era un tiempo en que David estaba muy preocupado con las preguntas hechas y contestadas en este Salmo. A. Se presenta la pregunta, ¿Quién puede venir delante de Dios? 1. Primera, ¿Quién puede venir al tabernáculo de Dios? Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? A. Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En un sentido, la pregunta de David aquí es figurativa. Aunque él, como los hijos de Coré, hubieran deseado vivir en la casa de Dios, Salmo 84 2.24, 84 2.10, al mismo tiempo era imposible para él ya que David no era un sacerdote. Y. La palabra traducida a habitará puede ser mejor traducida a morar, describe una visita, recibiendo la hospitalidad de un anfitrión en su vivienda estilo carpa. Esta introducción se entiende a la luz de las costumbres de hospitalidad en el antiguo Próximo Oriente. Y. En la cortés hospitalidad del mundo antiguo, el invitado era resguardado de todo daño, su persona era inviolable, sus necesidades eran todas cubiertas. Así que un invitado de Jehová está a salvo, puedo pedir asilo de cualquier enemigo y compartir de todo la abundante provisión de su morada. McLaren. B. Habitará en tu tabernáculo, el tabernáculo de Dios era el gran tabernáculo de reunión que Dios le dijo a Moisés e Israel que construyeran para él durante el Éxodo, Éxodo 25 31. Este tabernáculo sobrevivió a través de varios siglos, y en los tiempos de David al parecer estaba en Gabaón, 1 Crónicas 16 2.39 40. Y. Ya que el tabernáculo era un lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios a través del servicio de los sacerdotes y el sacrificio, el anhelo de David de habitar en tu tabernáculo era en realidad el deseo de habitar en la presencia de Dios. Y. David tiene en mente la vida que vive en la presencia de Dios, quien camina en cercano compañerismo con Dios debido a que el corazón, la mente, y la vida están todos alineados con el corazón, mente y vida de Dios. 2. 1b. ¿Quién puede venir al monte del templo de Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? Ah. ¿Quién morará en tu monte santo? En un sentido, David simplemente utiliza la técnica hebrea de repetición para preguntar la misma pregunta, así como en la primera parte de este versículo. Y. La palabra morará aquí tiene un sentido más permanente que la palabra habitará en la línea anterior. Es como si David escribiera, ¿Quién será recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios, disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad? ¿Quién podrá vivir como un ciudadano en su monte santo? B. Tu monte santo, pero en otro sentido, David hace una segunda pregunta, más intensa. En ese tiempo el tabernáculo de Dios estaba en Gabaón, 1 Reyes 3 2.4. Dependiendo de cuándo escribió David el Salmo, puede ser que el arca del pacto estaba en Jerusalén, 2 Samuel 6 17, y aún en el monte santo de Moria, donde Dios le había dicho a David que construyera el templo, 2 Samuel 24 2.18 21, 1 Crónicas 21 2.28 22 2.5. Y. Ya que el tabernáculo no estaba en el monte santo de Dios en el tiempo de David, aunque si lo estaba el arca del pacto, David tiene dos diferentes, aunque similares en significado, lugares en mente. B. El carácter de aquel que viene delante de Dios. 1. 2.3 Su carácter entre sus amigos y vecinos. El que anda en integridad y hace justicia. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. A. El que anda en integridad, al describir el carácter del hombre que puede vivir en la presencia de Dios, David empieza con dos descripciones en general, anda en integridad y hace justicia. Y. En un sentido, David habla desde una perspectiva del antiguo pacto. Aunque el antiguo pacto ofreció un lugar importante para el sacrificio y expiación por medio de la sangre, también basaba la bendición y la maldición en la obediencia. Levítico 26, Deuteronomio 28. El desobediente no podía esperar bendición, incluyendo la bendición de la presencia de Dios. Y. El nuevo pacto nos da una diferente ronda de bendición y relación con Dios, la obra terminada de Cristo Jesús en la cruz. Bajo el nuevo pacto, la fe es la base de la bendición, no el desempeño. Y. Sin embargo, el principio de David también es correcto bajo el sentido del nuevo pacto, la conducta de la vida de uno es un reflejo de su compañerismo con Dios. Como Juan escribió, si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad 1 Juan 1 2.6. Se podría decir que bajo el antiguo pacto un riguroso caminar era un prerequisito para tener compañerismo con Dios, bajo el nuevo pacto alguien que anda en integridad es el resultado del compañerismo con Dios, fundamentada en la fe. Y. La respuesta cristiana a la pregunta del salmista es más pregunta que la suya, pero quedará fatalmente incompleta a menos que incluya la suya y ponga el mismo estrés de deberes en los hombres. McLaren. V. David responde a la pregunta del versículo 1 con preguntas representativas. Esto significa que las cosas enlistadas en los versículos 2 5 no son del todo inclusivas. Boice, también vemos esto de pasajes similares, tales como Salmo 24 2.3, 4 e Isaías 33 2.14 17, los cuales no son idénticos en las cosas enlistadas. B. Y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, David aquí entendió que una vida íntegra y justa es conocida por la manera en la cual uno habla. Así como Jesús dijo en Mateo 12 2.34 2 puntos porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y. Creo que se ha hecho más daño a la iglesia y su obra por el chisme, las críticas, y las calumnias que cualquier otro pecado. Así que, no lo hagan. Muerdan sus lenguas antes que critiquen a otro cristiano. Boice. Y. Clarke escribió esto en cuanto a la palabra calumnia, es un bribón, que te robará de tu buen nombre, es un cobarde, quien habla de ti en tu ausencia y no se atreve a decirlo en tu presencia, y sólo un perro con una condición enfermiza iría y mordería tu retaguardia cuando tu rostro se ha dado la vuelta. Estas tres ideas están incluidas en el término, y todas señalan al detractor y calumniador. Su lengua es la lengua de un bribón, un cobarde y un perro. C. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, David también sabía que la justicia es expresada en la manera en que tratamos a los demás. Pudiéramos haber pensado que David dio una mayor prioridad a las obligaciones religiosas, tales como el sacrificio o las ceremonias de purificación, las cuales en verdad tienen su lugar, pero carecen de sentido sin una piedad práctica de ser bueno y honesto y honorable hacia con los vecinos y amigos. Y. En estas palabras de David también vemos una obra más profunda de Cristo Jesús, quien nos ordena no solamente amar a nuestro prójimo y vecino, sino a amar también a nuestros enemigos y a aquellos que nos usan de una mala manera. Mateo 5 44. 2. 4 quinta, su carácter entre personas difíciles. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Ni contra el inocente admitió cohecho. A. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, David sabía que no podíamos amar a Dios a menos que también nos opusiéramos al mal. Como dice en Salmo 97 2.10 2. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Sin embargo este hombre justo también honra a los que temen a Jehová, realiza sus juicios sobre los hombres en un fundamento piadoso, no por favoritismo, halagos o corrupción. I. Quien rechaza a los cínicos, a pesar de ser ricos u honorables, y escogió a los de buenas tendencias, a pesar de ser pobres e incompatibles con el mundo. Orne. I. Él no admira a su persona, ni envidia a su condición, ni le corteja con halagos, ni valora su compañía ni conversación, ni aprueba o consiente sus rumbos, pero piensa de manera mezquina de él, le juzga como un hombre muy miserable, y un gran objeto de lástima de que esté anclado en sus prácticas inicuas, y obra para hacer ver que tales caminos son despreciables y odiosos para todos los hombres, siempre y cuando esté en su poder. Pole. I. Honra a los que temen a Jehová, debemos de ser tan honestos como en ofrecer respeto como en pagar nuestras cuentas. Honra a quien honor merece. A todos los hombres buenos les debemos honor, y no tenemos el derecho de dárselo a las personas viles que están en lugares de honra. Spurgeon. B. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, la idea detrás de esto es la de un hombre que mantiene sus promesas aun cuando ya no es ventajoso el mantenerlas. I. Josué y los ancianos mantuvieron el juramento a los gabaonitas, a pesar de ser un inconveniente. Trap. I. La ley prohibía la sustitución de otro animal de sacrificio si es que se había hecho voto por él, Levítico 27 2.10, y el Salmo utiliza la misma palabra para cambiar, con una evidente alusión a la prohibición, la cual, por lo tanto, debía ser conocida al salmista. McLaren. C. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, David describió al hombre que está preocupado en vivir una vida justa cuando se trata de dinero. Muchas personas que se considerarían piadosas en otras áreas de sus vidas no han decidido el utilizar su dinero de una manera que honre a Dios y muestre amor y cuidado por los demás. I. Usura es condenado en la Biblia, no en general, ve a Deuteronomio 23 20, Mateo 25 2.27, pero en el contexto de intercambiar las calamidades de un hermano, como comparativo entre Deuteronomio 23 19 y Levítico 25 2.35 38, para ponerlo en claro. Kidner. I. Estoy convencido que la preocupación de este versículo no es con recibir intereses por el dinero prestado, aunque parece decir eso, sino de quién se toma los intereses. En otras palabras, el versículo se preocupa por la avaricia que eclipsa la justicia. La mejor ilustración del Antiguo Testamento del Abuso del Versículo 5 mencionado está en Nehemias 5, donde todos los ricos estaban tomando ventaja de los pobres exiliados, cuando se debieron de ayudar los unos a los otros. Boice. I. Es fácil, y apropiado, el ver esta lista y ver dónde quedamos cortos. Pero el ver nuestro pecado en este Salmo también debiera de conducirnos hacia Jesús. Vemos todo este Salmo a través de la cuadrícula del Nuevo Pacto, vemos a Jesús como Aquel que cumplió los requerimientos de la ley y los estándares de este Salmo. Vemos que por fe su obediencia es contada como nuestra, y que estamos siendo transformados a su imagen para que el cumplimiento de este Salmo cada vez más y más marque nuestra vida. 3. 5b. La bendición que viene de este carácter. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. A. El que hace estas cosas, David tenía en mente el sistema básico de desempeño del Antiguo Pacto. Aquel que satisfacía a Dios con este tipo de desempeño podía esperar la bendición de Dios. I. El continuar en pecado es el frustrar el mismo propósito de la gracia de Dios. El hacer eso es el ser excluido de su tabernáculo, es el ser echado de su monte santo. Morgan. B. No resbalará jamás, en el sistema del Antiguo Pacto, esta estabilidad de vida es una bendición de Dios dada al obediente. Bajo el Nuevo Pacto la promesa de estabilidad y seguridad es dada a aquellos que permanecen en la fe, tal fe es evidente a través de la vida en una obediencia en general. I. La idea detrás de no resbalará jamás es que el justo será un invitado del tabernáculo de Dios para siempre como en Salmo 61 2.4. En palabras del Nuevo Testamento se pudiera expresar como esto y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2 17. 1 Juan 2 17.